Muy buenas a todos, soy Albert y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos Ha salido una oferta para poder obtener tu Playstation 4 o los packs de Playstation 4 que han salido a la venta y en el cual hasta el día 14 de julio la oferta es poder conseguir tu Playstation 4 más los packs el modelo básico solo la consola 20 euros durante 20 meses y si tu quieres algún pack que son 450 son 22,60 pues bien, para poder cogerte a esta oferta te la dan al 0% de interés y al 0% TAI y los sitios que se acogen a esta oferta son Game, El Corte Ingrés, El Fnac, Carrefour, Hipercore, Toys R Us y Alcampo bien, como puedo yo optar a esta oferta? pues bien, tienes que ir a un Game o a un centro de los que estén autorizados que te he dicho antes y recoger un formulario o desde la página de Game.es puedes hacerlo desde ahí pues bien, la financiera es FinConsum que es la de la Caixa y básicamente tienes que rellenar un formulario con tus datos personales los datos del trabajo, cuánto cobras, cuántas pagas, si eres fijo y el número de teléfono de tu trabajo y básicamente eso se envía y si eres aceptado pues tienes que ir al centro donde has pido el papel o donde lo has hecho y entregarlo y te entregarán la PS1-4 que hayas elegido en un pack o normal y te la entregarán y básicamente durante 20 meses pagarás 20 euros o 22,60 según el pack que habías elegido pues básicamente esta oferta viene bien a las personas que no quieren dar los 400 euros de golpe o los 450 de golpe otro caso es que en quien le guste pues pagar 20 euros durante 20 meses es decir, eso es a gusto de todo el mundo y nada más si os ha gustado la noticia dale un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego